Quiero bailar mi bachata, contigo yo quiero, bailemos los dos Y si no aceptas el juego, me bailo yo mismo a pura acorción Voy a evitar a mi oreja, extra sonela, su espalda, mi voz Voy a evitar mi sombrero, mi barba, mi índice y mi mayor Y si la luna me pregunta por tu falta, dime qué diré Y si no vienes esta noche se hace larga, me llora el corazón Pero se me alegran los pies Eh 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 CC por Antarctica Films Argentina